Volví en fin días Si supieras cuánto te amo No me harías sufrir así Si supieras cuánto te amo Regresarías junto a mí Si supieras el dolor que siento Cuando estás lejos de mí Quiero que vuelvas mi vida Que regreses junto a mí Quiero que vuelvas mi vida Que regreses junto a mí ¿Dónde estará? ¿Con quién andará? Hablando palabras de amor Yo estoy aquí esperando por ti Quiero que regreses a mí ¿Dónde estará? ¿Con quién andará? Hablando palabras de amor Yo estoy aquí esperando por ti Quiero que regreses a mí Tú puedes volver Pero quiero que sepas Es que yo soy así El fin días Nunca pienso olvidar Aquella noche de amor Tú me besabas Tú me besabas y yo te besaba Y terminábamos en la cama He caminado a muchos senderos Para poderte encontrar Si supieras que esta noche Todo mi amor te lo voy a entregar Si supieras que esta noche Todo mi amor te lo voy a entregar ¿Dónde estará? ¿Con quién andará? Hablando palabras de amor Yo estoy aquí esperando por ti Quiero que regreses a mí ¿Dónde estará? ¿Con quién andará? Hablando palabras de amor Yo estoy aquí esperando por ti Quiero que regreses a mí ¿Dónde estará? ¿Con quién andará? Hablando palabras de amor Yo estoy aquí esperando por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!